Martes 10 de enero es el décimo día, faltan 355 días para terminar este 2023. En 1513 se crea en Sevilla la Casa de la Contratación de Indias, destinada a depósito de mercancías importadas y exportadas de América. En 1860 es asesinado el general Ezequiel Zamora en San Carlos, Estado Cogedes. En 1902 nace en Acarigua Gonzalo Barrios, uno de los fundadores de Acción Democrática. En 1941 muere en Caracas Victorino Márquez Bustillo, presidente provisional de Venezuela de 1914 a 1922. En 1958 Pedro Estrada es destituido de la Seguridad Nacional acelerando la caída del régimen. El 10 de enero de 1980 los Leones del Caracas vencen a los navegantes del Magallanes 16 a 2. 14 juegos sin derrotas en lo que se llamó la Gran Hazaña del Zapatero de 1980. En 1999 nace en Barcelona Stephanie Gutiérrez, nuestra Miss Venezuela 2017, segunda finalista en el Miss Universo. En algunos países es el Día Mundial de las Aves y es el Día de la Gente Peculiar. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides, Orgullo Venezolano.